Luis Liberato, gran juego ofensivo con los leones del escogido, pero háblame de ese segundo episodio en el que limpiaste las bases. Bueno, sí, fui con la intención de ayudar a mi equipo, fui a nada más a chocar la pelota y gracias a Dios lo tuve. La bola la viste grande hoy porque en el cuarto inning volviste a pegar de imparable para producir para el escogido. Así es, así es, eso viene de la preparación y el enfoque durante el juego. La gente ha visto un gran progreso en ti, ofensivamente y defensivamente, ¿a qué se debe ese progreso? Bueno, sí, he venido trabajando en nada más, o sea, hasta corto en la pelota y pegar a la pelota. Décima victoria del equipo, ¿qué tienen que seguir haciendo para mantener este ritmo? Nada, sencillo, jugaba fuerte y con mucha energía y no confianza. Cuando te va bien con el escogido, ¿es verdad que en La Canela, allí en Santiago te reciben con pericorripiado y esas cosas? Muchacho, un típico encendido ya de que llego. ¿Pero ese siempre? Siempre, siempre. Háblame de eso que tienes en la mano izquierda, ese puño, ¿esto es una dinámica que tienen ustedes? Sí, se llama el puño masivo. ¿Y se lo dan a quién? Al más valioso del partido. ¿Y esto es siempre o es algo nuevo? No, es algo nuevo, algo nuevo en verdad. Pero tú eres el primero, yo no lo había visto aquí o se lo habían dado a alguien más. No, fue hoy, fue hoy, hoy lo he traído yo, gracias. Enséñáselo a la gente otra vez. Uf. Un mensaje para la afición del escogido. Mi gente, que vengan a apoyar a su equipo, que sin chipa no hay pelota y la chipa la tenemos nosotros.